La vitamina C Dar la vitamina C a las unidades de primera y segunda sección, lo que es Colcapiro, estamos en un invierno que nos viene de manera fuerte, queremos fortalecer la salud de esta niñez, a través de una vitamina C que es caramelizada y tiene sabor a frutas para que ellos también puedan así asimilar de alguna manera. Es importante poder iniciar con los muchachos, los jóvenes, esta iniciativa que es única en realidad a nivel Bolivia que está dando a nivel inicial, queremos empezar y dándole siempre ese cuidado a nuestro futuro, lo que es Colcapiro. Estamos aquí compartiendo con los estudiantes del nivel inicial que pueda ser la entrega de la vitamina C, que va a ser muy beneficioso para nuestros estudiantes en esta época de frío, para que los estudiantes puedan consumir y se beneficien, sobre todo para poder sobrellevar esta época de frío y estos fríos que vienen en esta época. Para nosotros, comunidad educativa, un placer es recibir y ser los primeros en recibir también esta vitamina, entonces muy contentos por nuestros estudiantes que van a ser beneficiados. Con estas vitaminas va a fortalecer las defensas. Agradecida, ¿no?, porque realmente el alcalde ha venido aquí a dar las vitaminas a mis pequeños. Eso es algo positivo para ellos ya que les va a ayudar en la salud, ya que esta temporada está haciendo mucho frío, entonces los pequeños, no solamente de mi kinder, sino de todo Colcapiroa, necesitan estas vitaminas agradables que son, ¿no? Muchísimas gracias, señor alcalde. Muy agradecida para los niños, necesitamos ese apoyo, esa vitamina sería una ayuda para los niños. Yo me siento muy agradecida con el señor alcalde, que siempre nos ayude aquí a este colegio. Yo, como mamá, estoy agradecida. Gracias, señor alcalde. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapiroa Gestión Ingeniero Nelson Gallinate ¡Gracias! ¡Gracias!